Estamos muy felices, muy felices por tener en nuestra travesura radial llamada La Pizarra al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Bienvenido, Gustavo, a este espacio. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Un saludo muy especial a todas las personas que nos van a ver en este momento. Bueno, estamos ahora saliendo en Radio 10 en Argentina, en Canal Red en España, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Radio Sonora y Altavoz Radio en México y en Sin Antena en Paraguay. Yo quiero comenzar por una cosa que siempre me resulta muy curiosa y es si hoy en día hay mucha gente cercana tuya que antes te decían Gustavo y ahora te llaman presidente. ¿Qué prefieres tú? Gustavo, obviamente, pero eso por todas partes se llama, ahora dicen presidente, pero me gusta incluso la gente popularmente en campañas y en la calle me dicen es Petro. Petro es el nombre real como me conoce. Gustavo es más de la familia. ¿Alguien te llama Francisco o ese nombre quedó ahí? No, ese nombre quedó en el pasado. Imagino que han cambiado muchas cosas en estos ocho meses ya que llevas como presidente. ¿Qué es lo que más ha cambiado en tu vida cotidiana, Gustavo? La falta de libertad, indudablemente. Realmente no es uno el que dirige su propia vida, sino que las circunstancias, los acontecimientos, fundamentalmente la agenda. Usted sabe, los europeos, por ejemplo, son gente que se acostumbran casi de por vida a la agenda. Yo realmente he sido muy alérgico a eso, pero en la presidencia es te quitan, te ponen, te llevan, te traen. Y va quedando con la sensación de que hay una falta de libertad. ¿Duermes más o menos que antes? Duermo mucho menos. Lo que sí he logrado mantener es el ejercicio, que es fundamental, sobre todo para el estrés. Y mantengo, digamos, mi buena condición física. Y la lectura, que en los aviones siempre me deja el tiempo para leerme algún libro. No tan rápido como antes, pero ahí voy. ¿Te sueles acordar de lo que sueñas cuando estás dormido o nada de nada? No, no, muy poco. A veces, pero en general no recuerdo mis sueños. ¿Ni de pequeño, Gustavo? No, recordaba más cuando era un niño. Generalmente recordaba mis sueños, ahora no tanto. ¿Tu gestión? ¿Será que está ya esa fuera? ¿Está soñando haciendo, no? En este momento, inclusive como presidente. Más o menos. Decía uno de mis funcionarios que hay una tensión en el gobierno entre el sueño y lo posible. Eso puede ser real, pero yo siempre espero que el sueño sea lo que aparezca. ¿Y alguna pesadilla en estos ocho meses de algo de lo que te esté pasando? No. Por ahora, vamos tranquilos y bien. En estos, al inicio de tu gobierno, el primer día, al minuto uno en la toma de posesión, tú exiges que la espada de Bolívar se comparta con el pueblo colombiano. Y lo haces delante de todo el mundo, del pueblo colombiano, de todas las cámaras, delante de presidentes, incluso delante de un rey, lo pides. ¿Lo hiciste, Gustavo, para demostrar autoridad desde el principio, más allá de lo que tú tenías como planteamiento simbólico, histórico? Yo no esperaba la reacción del expresidente Duque, de impedirlo, porque se había cuadrado previamente el acto de que él iba a entregar la espada, digamos, la iba a dejar circular. Fue una terquedad de Duque lo que produjo el hecho. Se le ocurrió no entregarla. La espada tiene una historia, como casi todas las espadas famosas. En alguna oportunidad, Bolívar dijo que jamás se envainaría la espada hasta que hubiera justicia. Eso, en un país como Colombia, en el contexto latinoamericano, es que no debió haberse envainado nunca, porque todavía está por construirse. Y a partir de ese hecho, la espada reposaba envainada en un museo, digamos, no muy visitado, la casa que había sido de él, donde había vivido. Y en una acción de un movimiento guerrillero que comenzaba a construirse, era su primera acción, el movimiento 19 de abril, y que reivindicaba el pensamiento de Bolívar de manera muy precursora. En ese entonces, 1974, pues la izquierda era fundamentalmente marxista, y desde ahí pensaba que todas estas luchas por la independencia eran luchas burguesas, y descalificaba un tanto ese periodo de la historia. Y el M-19 decidió tener otro tipo de acción ideológica, de forma de comunicación, muy interesantes para mi opinión. Yo era un niño de 14 años, y fueron muy interesantes para la sociedad colombiana. De hecho, quizás es el único movimiento insurgente que ha gozado realmente de popularidad en el país. Y hizo su primera acción, que fue precisamente recuperar la espada para el pueblo, así lo dijo en su comunicado, y no envainarla. Y la mantuvo en su poder, en toda la clandestinidad. Y eso se convirtió en una especie de símbolo, de mito. Yo ingresé a ese movimiento, y estuve ahí durante toda su existencia, hasta que dejó las armas, y atrás al asesinato de su comandante, que era Carlos Pizarro, pues logró acordar una asamblea constituyente, una de las primeras en este periodo que llamamos la primavera de América Latina, fue en 1991, y dejó de ser, por tanto, un movimiento insurgente, se fue a elecciones y las ganó, que también fue un hecho precursor después de Salvador Allende. Algunos alcaldes ya habían ganado en ciertas ciudades de América Latina elecciones, siendo de izquierda. Este movimiento ganó las elecciones de constituyente, y hizo la nueva constitución. En el entretanto, devolvió la espada, que volvió a estar guardada. Y por alguna razón coincidente, pasados los años, Duque decidió ponerla en el palacio donde viven los presidentes, y se gobierna. Y cuando yo fui a visitarlo protocolariamente, después de que gané las elecciones, me mostró la espada, y entonces ahí surgió la idea, y que para mí era muy emocionante, porque esa espada para nosotros representa muchísimo. Y después de haberla, le dije a los organizadores del evento que me gustaría tenerla frente al pueblo, en el palacio, no en el palacio, en la plaza de Bolívar. Y Duque aceptó los protocolos que se hicieron, y entonces, de pronto se le ocurrió que no, ya en medio del acto. Y yo dije, no, pues apenas me sea presidente, me ponga la banda, yo doy la orden. Y eso aconteció, digamos. La espada llegó, le metió más emoción de la que hubiera tenido. Y sigue siendo, allá está expuesta para la población, sigue siendo hoy la espada un rito, un mito, un símbolo, propiamente, un símbolo que ahora tiene toda la historia del M19 consigo. La clandestinidad, la persecución, la lucha armada contemporánea, la transformación democrática, que espero sea mucho más profunda en Colombia, la transformación de América Latina. Es una espada con símbolos, digamos, con mucha carga histórica, la espada de Bolívar. De hecho, en ese nuevo capítulo, ahora se contará, después de 30, 40, 50 años, que hubo un día, que hubo este rifi-rafe histórico en la plaza de Bolívar. Gustavo, desde el principio, desde la campaña, incluso desde antes, tú prometiste permanentemente cambios, que Colombia necesitaba cambios. La gente te votó para eso, una gran mayoría te votó para eso, y comenzaste a poner en práctica los cambios en materia tributaria, en materia de salud, en materia de pensiones, en diferentes ámbitos, en política exterior, en el proceso de paz. ¿Cuál dirías de los que hasta ahora llevas que más difícil es poner e implementar esa bandera del cambio? Todos los cambios buscan, que son de reformas de ley, que van bajo los protocolos predeterminados de la aprobación de una ley. Nosotros no tenemos la mayoría del Congreso. El Parlamento he colobrado, y ahí viene la primera dificultad, construir una coalición mayoritaria, en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras, que ya no son tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional, a las mismas reformas que yo pretendo capiar. Ellos las aprobaron antes, ahora les he solicitado cambiarlas. Eso genera ya una dinámica un poco de conservación. No me ha disgustado mucho, porque en realidad hay cosas que hay que conservar. Digamos, el radicalismo en sí mismo puede llevar errores, y ya uno metido en la tesis de la reforma, de ser reformista, acuérdate de esa gran discusión entre reforma y revolución, es, en esa tensión, una reforma mantiene algunas cosas del pasado, que ojalá sean las mejores, y obviamente provoca una ruptura hacia el futuro. Y esa ruptura tiene que ver en todas las reformas que he presentado con la superación del modelo neoliberal en relación a las reformas sociales. Es decir, quitar mercado, no abolirlo, sino quitar la preponderancia del mercado, poner más la preponderancia del derecho del ciudadano y la ciudadana. Eso en pensión, eso en salud, eso en el régimen laboral, que son las tres grandes reformas que estamos afrontando ahora. Lo que nos lleva a, si se aprueban, y estamos en ese proceso difícil, si se aprueban a superar el modelo neoliberal en Colombia desde el punto de vista del papel del Estado y de los derechos ciudadanos. Eso no es superar el capitalismo. Incluso me ha tocado, porque aquí, igual que en toda América Latina y en el mundo, los medios de comunicación están en manos de la gente más adinerada. Pues me ha tocado explicarlo mucho. No es superar el capitalismo. Eso sería otro tipo de reformas, incluso de revolución. Es acompasarlo. Incluso yo aquí he dicho desarrollarlo. porque en Colombia realmente no tenemos un capitalismo desarrollado. Es raquítico. Los grandes acumuladores de capital que hay en el país lo hacen con el Estado, con los recursos de la gente. Ahí ya hay una primera deformidad. Sin el Estado no serían ricos. Y eso ha hecho que pongan el Estado a su servicio y lo vuelvan muy antidemocrático. le quiten el poder a la gente. La excluyan y el régimen que sale de ahí es un régimen de profunda desigualdad social y de un raquitismo capitalista enorme. Incluso permitiendo que relaciones de producción premodernas aún tengan muchísima preponderancia como lo que ocurre con la tierra que es otra reforma en curso. Es una tierra en manos de prácticamente del feudalismo. Tenemos unas 20 millones de hectáreas fértiles que lo poseen 2.000, 3.000 personas y no tienen actividad productiva sobre esa tierra. Es casi que es una irracionalidad total que no se vería en un país capitalista desarrollado. entonces estos acumuladores de capital premodernos si se quiere la palabra no quieren soltar el Estado no quieren soltar los privilegios quieren mantener a pesar de la evidencia de la crisis quieren mantener las mismas formas que le han permitido ese tipo de acumulación de capital cuando llega una persona como yo pues ahí se provoca la gran tensión ellos son los dueños de los medios entonces tengo casi que unánimemente una campaña diaria contra mí y sin embargo el pueblo ha mantenido una mayoría conmigo aún le falta movilizarse más yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza Colombia digamos tiene una experiencia balbuciante en la organización popular muy fuerte en la indígena en algunos lugares del país en el sur sobre todo muy débil en las grandes ciudades el clientelismo político ha hecho mucho daño en la conciencia de la población etcétera digamos dificultades propias de la historia pero ese es el tema exactamente en el que estamos están propuestas las reformas son reformas fundamentales están propuestas reformas que tienen que ver incluso con cambiar relaciones de producción en el tema de la tierra por ejemplo en el tema de la organización de los servicios públicos domiciliarios pero no podría yo asegurar en este momento que las vamos a pasar estamos exactamente en ese momento de la discusión y del debate nacional has hecho alusión a los medios de comunicación y te hago una pregunta que yo creo que hoy en día se discute en la academia se discute en la política en la agenda pública ¿es posible una democracia saludable con tanta concentración del poder mediático en tan pocas manos? no, yo sí pienso que ahí hay un gran problema alcanzó a haber una especie de esperanza de ilusión de democratización de la información a través de las redes entonces uno tenía el esquema de que aquí están los grandes medios con su lógica fueron perdiendo audiencia porque no tenían las tecnologías contemporáneas le llamo yo la prensa tradicional y aparecieron las redes la posibilidad de expresarse ahí mucho más libremente yo fui casi un precursor de la política en redes mi twitter es poderoso por ejemplo y hemos hecho un trabajo allí que me ha servido no puedo no puedo negarlo de equilibrador ahí cuando ya hay la gran mentira de bulto pues aparecen las redes y se forma una lucha de opiniones en el seno de la sociedad pero las redes sobre todo en Colombia tiene varios problemas uno específico realmente la mitad de la población no está conectada no solo no solo porque le falta la infraestructura la conectividad sino porque el valor el costo estamos hablando de una mercancía tiene un precio los más pobres no acceden a él menos que hubiera grandes volúmenes de subsidio pero hay otro factor que ya no es específico de Colombia que me parece que es mundial y es que hay una apropiación de las redes no solo por los propietarios propiamente dicho de cada página de estas de cada plataforma que indudablemente son también grandes acumuladores de capital tienen ideología y actúan entonces los algoritmos no son propiamente muy democráticos cuando te aparece la información espontáneamente generalmente no es una información progresista pero además y ya muchos filósofos han ahondado en esta materia la posibilidad de la manipulación casi a individuo por individuo contados por millones de millones de personas pues abre una visión un poco más catastrofista del medio de comunicación es decir es peor que el medio tradicional y ahí hay problemas y lograr democratizar eso creo que amerita un gran debate público mundial porque de nada nada ganaría la democracia si se pasa de un régimen de prensa tradicional nacional en manos de los grandes acumuladores de capital hacia unos medios de comunicación supranacionales en manos de los grandes acumuladores de capital mundial la democratización de la información creo que moriría de facto ahí Gustavo en la caracterización que has hecho previamente de esa tensión que se da entre los cambios con todas las aristas múltiples que hay yo quisiera saber cuál es para ti el principal eje opositor es la partidocracia tradicional es el uribismo es los medios de comunicación es la banca es agentes internacionales no sé cómo cómo lo visualizas en este momento para ti en Colombia bien la idea inicial general de la opinión pública era que el uribismo iba a pasar a la oposición lo hizo formalmente pero el uribismo ya marcaba incluso desde la campaña electoral fue muy astuto en moverse ante su propia pérdida de opinión pública ya venía debilitándose lo que hizo fue una maniobra inteligente y fue apoyar a Rodolfo Hernández sin decirlo esperando que la imagen de un empresario que nunca había estado en política que no es cierta un poco simpático con una idea mostraba una imagen de cambio a pesar de que era parte de los sectores tradicionales pues todo eso allí lo podía competir conmigo digamos en la opinión pública y lo utilizó el uribismo lo apoyó sin decir para que no quedara con la marca uribista y bueno y dio su batalla batalla que lo llevó incluso a estar cerca de la presidencia él mismo se autoderrotó en mi opinión pero el uribismo siguió este personaje pues ya salió de la vida política y el uribismo quedó pero quedó mucho más débil que como entró y allí ya surgen dos tendencias una que es hacia la extrema derecha directa se liga a Vox al fascismo mundial a esa internacional que han construido tienen mucha influencia en medios de comunicación son capaces de irradiar tanto en los tradicionales como en las redes y ahí están sus fortalezas siempre usando la mentira y la pasión y el miedo son como sus ejes fundamentales en una sociedad en una sociedad del miedo que hay hoy el simple avecinamiento de los desastres de la crisis climática produce por ejemplo una sociedad de miedo que no reacciona en donde tiene que reaccionar para superar el problema que ni más ni menos en la acumulación de capital pero ese miedo está ahí y hay otros miedos el miedo a la mujer libre igualitaria el miedo a muchas sociedades al extranjero al inmigrante todo eso puede construir fascismos neofascismos allí hay una tendencia la otra tendencia del uribismo es más republicana incluso la está encabezando Uribe se ha atrevido a dialogar conmigo no está conmigo en las reformas pero me logra y me ayuda a quitar violencias a desactivar gatillos yo le digo así en una sociedad que ha sido cruzada por la violencia desde hace décadas pero no tiene ya la capacidad de movilización como para desestabilizar el gobierno o la mayoría del congreso como para detener las reformas hay un espacio medio gris clase medias políticamente algunos voceros que empiezan a ver cómo se construye una alternativa que ellos llaman de centro a lo que es un gobierno que llaman de izquierdas tratando de llevarlo hacia el fracaso económico y hacia el fracaso social sobre sobre la base del fracaso del gobierno que se montaría una alternativa nuevamente neoliberal ya no ya no uribista ya eso pasaría hacia adelante con líderes que pueden crecer ahí todo depende por tanto del fracaso o éxito del gobierno y aquí pues ahí es donde se está se está digamos construyendo yo creo que eso sí es en toda América Latina si un proyecto progresista democrático puede mostrar mayor capacidad en solucionar los problemas que el viejo neoliberalismo en ese en ese sentido Gustavo uno de los ejes me imagino clave es la el terreno de lo económico que está ocurriendo en toda América Latina y ocurre también en Colombia vienes debatiendo públicamente respecto a la importancia de corregir resolver la cuestión de la subida de los precios que es un fenómeno global y tiene un componente indudablemente nacional colombiano ahí te pregunto directo cómo y en el cómo las recetas estas neoliberales del ajuste fiscal y monetario es la vía lo digo porque es un debate para América Latina y acaba de haber una cumbre reciente regional donde Colombia ha tenido protagonismo iniciada o llamada convocada por el presidente mexicano AMLO ¿cuáles es el los verdaderos temas digo más allá de hipocresías y más allá de probablemente libretos tradicionales? Sí, mira el Colombia hoy tiene la tasa de interés generada por el Banco de la República que es independiente del gobierno de acuerdo al recetario una de las tasas de interés más altas de toda América creo que es la quinta en América cuarta, quinta y la inflación acaba de salir ayer el dato de inflación oficial y no se se ha mantenido estable ya el ritmo no siguió creciendo como el año pasado era como un ciclo de aumento ahora se mantiene pero en un nivel muy alto y eso es un problema sobre todo para las clases populares está en un 13.3% de crecimiento de precios no ha cedido de acuerdo a la tesis ortodoxa ese incremento de tasa de interés debió haber disminuido el mercado interno y a través de eso haber disminuido la inflación no pasó incluso no pasó porque no ha disminuido el mercado interno eso nos permite que aún en el mes de febrero la tasa de crecimiento del empleo siga aumentando para bien porque hubiera sido más desastroso que la tesis hubiera operado entonces tenemos un mundo hoy de alta tasa de interés de crecimiento de empleo de crecimiento de demanda interna que bien sería interesante averiguar por qué crece la demanda interna si creció la tasa de interés en contravía del modelo y de poco ahorro nacional es decir las circunstancias hacia el futuro si pueden tener un efecto de estancamiento económico pero sobre la base que del potencial de ahorro que tiene Colombia que no es muy alto una parte se va afuera del país sobre todo en manos de los fondos privados de pensiones que es una de las reformas que están propuestas en el Congreso sacaron el dinero incluso me parece un poco irracional porque sacan el dinero a un mundo que está en crisis que nadie puede prever realmente que puede pasar allá afuera a Estados Unidos en Europa etcétera que dan señas de crisis entonces cómo se saca el capital hacia allá poniéndolo en riesgo bueno eso es lo que tenemos esa esa situación me preocupa primero por este elemento los fondos de capital que permitan tener un crecimiento sostenido en Colombia y el otro el que al final la tasa de interés termine destruyendo la economía popular sobre eso estamos trabajando ahí apareció un concepto que lo levantamos en campaña dicho populista por ello que es hacer crecer la economía popular yo creo que en toda América Latina hay esto este tipo de fenómenos cierto buena parte de la población en unos países más que en otros sobrevive es de su propia actividad vendiendo la calle o haciendo una pequeña microempresa etcétera ese mundo ese mundo es muy rico en iniciativa es un mundo popular y ese mundo obviamente o no tiene crédito o no tiene una tasa de interés viable para él ahí hay en mi opinión en el tema de la economía popular una construcción de teoría y de práctica que es importante para toda América Latina cómo empoderar la economía popular ese es un elemento porque allí tienes que ver con el saber el conocimiento popular con la asociatividad con el papel del Estado y la economía popular su contratación que es uno de los temas que me han intentado impedir cómo el Estado se pone al servicio de la economía popular la tasa de interés indudablemente es importante cómo ligar las economías populares de toda América Latina eso sería muy interesante y aquí viene otro tema que es la integración latinoamericana que lo he dicho en todas partes me parece más retórica que real los europeos nos han enseñado cómo se integran parten de unos proyectos muy concretos como el carbón la economía fósil la economía fósil hizo la integración europea en su momento obviamente hoy nosotros no nos podemos integrar con la economía fósil que es el petróleo que es abundante en América Latina a mí me parece que ahí estaba el error de Chávez Chávez creía una integración alrededor energética como en Europa pero en la economía fósil es muy difícil encontrar presidentes progresistas que aún abandonen esa idea que nos mantiene y nos ancla en el pasado no podemos pensar un mundo basado en la economía fósil Venezuela la tiene Brasil la tiene mucho más débil prácticamente Mojica un día me dijo no pues si yo me encontrar un campo de petróleo pues me exploto México tiene una importante economía fósil y Colombia pues también entonces y Ecuador digamos casi toda América Latina el gas el carbón el petróleo pues han sido motores económicos que difícilmente se piensa en dejar pero eso nos ancla al pasado a un viejo progresismo que ya no es que nos podría dejar perfectamente en un gran fracaso en una década en dos décadas porque la supervivencia humana implica dejar y abandonar definitivamente la acumulación de capital fósil entonces se abre un escenario pero aún no ha sido claramente previsto es el escenario de la integración de América Latina a través de las energías limpias en unas economías descarbonizadas esto apenas es palabras porque no la estamos trabajando implica ligar redes eléctricas con las tecnologías que tenemos en toda América implica los proyectos de generación de energías limpias implica las redes de movilidad limpias ferrocarriles por ejemplo miremos a ver si es posible pero casi no hay un proyecto alrededor de estos temas estamos pensando en lo mismo del pasado hay unas fuerzas centrípetas a ver si me acuerdo son las que sacan fuerzas que sacan que dispersan son las centrífugas esas fuerzas se llevan dos grandes economías de América Latina hacia las cuales no es posible México hacia el norte el TLC se convirtió en realidad en un gran motor del crecimiento industrial mexicano difícilmente renunciarían a esa opción yo sí creo que un poco hereje ya la integración pasa por algo que rechazamos por muchísimo tiempo que es pensar en la integración americana México ya no se puede desligar de esa realidad como si los demás países y hay otra fuerza centrífuga que es Brasil que se ha ligado más a los BRICS desde hace mucho tiempo tiene esa opción más global de una estrategia geopolítica diferente ayer o antes de ayer apareció un cuadro sobre PIP en donde los BRICS ya tienen más producción que el G7 es decir esa realidad también es cierta no es una mentira y Brasil está en el corazón de esa realidad lo cual desde allí ver la integración latinoamericana se ve como algo pequeño desde los ojos mexicanos y desde los ojos brasileños juntarse con Ecuador con Colombia etcétera se ve como una prioridad eso lo estás viendo en el tema de la selva amazónica yo quise lanzar esa propuesta mundialmente me la inventé obviamente pero ante el abandono que es muy peligroso del G7 de construir economía descarbonizada que no vuelve a discutirla realmente seriamente desde la COP de París no se debate el tema que es el núcleo central de la crisis climática o sea dejar de consumir petróleo y carbón dejar de producir con petróleo y carbón ese corazón de la solución pues está en el corazón de la acumulación mundial de capital y fundamentalmente en los países pues más poderosos el tema ya no se discute entonces hay un como subcedáneo un poco ideológico que es entonces sembremos y recuperemos los bosques sí se podría plantar todo el planeta pero con la misma acumulación de capital que tenemos igual se destruye la vida en el planeta las selvas se quemarían pero eso me ha servido tanto para plantear en el escenario mundial la necesidad de revitalizar la selva masónica son 10 países que tienen territorio incluida Francia y lo plantee estando Bolsonaro para mi fue paradójico allá en la copa en Egipto ver como en el stand de Colombia a través de esa propuesta llegaba gente en cantidades yo hice una reunión allí llegó Maduro fue toda una noticia porque era una presentación internacional de una nueva realidad política llegó el presidente de Surinam y el stand de Brasil estaba al frente y estaba desocupado daba tristeza porque por la política Bolsonaro no le ponía atención al tema nosotros fuimos uno de los ejes de la de la actividad de la con 27 allá llegó Macron el famoso video de Macron con Maduro salió de ahí es decir si una propuesta que nos ponía en un nuevo centro geopolítico que a mí me parece lo interesante entonces cambia el escenario Lula gana de una vez Lula llegó incluso a esa reunión sin ser presidente de la copa 27 y ahí ya podría haber un motor digamos de geopolítica mundial latinoamericana sin embargo lo estoy viendo con problemas sin embargo otra vez veo las fuerzas centrífugas actuando entonces en lugar de usar esa carta comúnmente porque compartimos el territorio no pareciera creer no se pareciera tener la confianza en que podríamos ser pues uno de los elementos fundamentales desde el terreno de la geopolítica de solución de la crisis climática de hecho Gustavo ese discurso que viste en Naciones Unidas apelando a eso inclusive también en el tema de las drogas creo que te atreviste a hablar de la palabra creo que dijiste hipocresía por parte de organismos multilaterales de que se necesita más eficiencia también se lo dijiste mirando casi de frente al gobierno de los Estados Unidos ¿cómo te llevas con el actual gobierno de Estados Unidos? y te diría algo más ¿sueñas con hablando de sueños con que la DEA más pronto que tarde esté fuera de Colombia? mira yo he estado en movimientos antiimperialistas en el M19 pues en su reivindicación de Bolívar Bolívar es una gran figura antiimperialista antiimperialismo significa no permitir que el poder del mundo sea de un imperio que hay muchos en la historia no solamente el que se construyó en los Estados Unidos a veces por ejemplo siento temores cuando la izquierda decide no separarse de Estados Unidos y entregarse o al proyecto europeo o al proyecto chino en crecimiento cuando estos también tienen ínfulas de imperio el tema ruso por ejemplo me parece que es importante porque uno no puede medir a Rusia hoy por su pasado ni el imperial ni el revolucionario la Rusia de hoy es otra Rusia tiene relaciones de producción capitalistas gracias tiene bueno los problemas de todo país capitalista y ¿cuál es mejor Estados Unidos o Rusia? entonces a mí parece que ese debate no es y que entonces simplemente porque no somos pro norteamericanos somos pro rusos eso es una trampa porque ninguna de las dos visiones hay la superación del problema de la humanidad entonces a China habría que mirarla con más cuidado yo creo porque la desconocemos mucho desde América Latina alguna vez fuimos maoístas pero hace mucho tiempo e indudablemente la China de hoy pues muy diferente tiene un gran dominio de infraestructuras mundiales que la pueden convertir en un imperio entonces el tema antiimperialista yo creo que tengo que mirarla desde otra forma es cómo crece más el poder latinoamericano no es un anti es un más pro como nosotros somos más poderosos porque al final si no logramos tener más poder latinoamericano pues cualquier de cualquier lugar del mundo surgirán los imperios no es cómo nos volvemos un imperio sino cómo tenemos más poder de tal manera que no nos dominen los imperios y y esos imperios están en varias partes del mundo entonces por ejemplo el tema mirado desde la desde la perspectiva de la crisis climática que es como he propuesto se miren todos los problemas un prisma miremos ahí a través de eso qué sale cómo es claro el tema selva amazónica nos da un poder un poder que hay que hacer brillar que hay que hacer sentir sobre la base de las soluciones de la crisis climática la potencialidad con las tecnologías actuales descubiertas nos da otro poder el de las energías limpias es que ese desierto del norte de México el desierto del norte de Chile y otras zonas en Colombia y también en Venezuela hay un gran potencial de generación de energía solar en Brasil más el agua más los vientos hasta el día de hoy la región con más potencial para generar energía limpia es América del Sur América en general latina el potencial de demanda de esa energía está en el norte está en Estados Unidos más cercanamente la desechamos o sea Estados Unidos necesita descarbonizarse si no la humanidad perdió la vida luego no es un problema imperialismo o antiimperialismo no es que necesitamos que la economía norteamericana deje de consumir petróleo y carbón pero podemos ofrecer la energía limpia en parte digamos tampoco es toda pero en parte es decir somos un poder claro los norteamericanos pueden subsidiar su generación de energía limpia a muy alto costo en contra de lo que ellos llamarían una dependencia hacia el sur mira esta paradoja pero podemos hacer un acuerdo cierto y podemos tener un gana un gana gana mundial Estados Unidos se descarboniza una una ganancia local Estados Unidos sigue económicamente hablando en el mundo nosotros ganamos un poder somos los generadores de la energía limpia de buena parte de la economía mundial ahora como no se reproduce allí lo mismo que con el carbón y el petróleo que vendemos la materia prima y no no nos industrializamos este debería ser el tema de latinoamericano como de la energía limpia aparece nuestra industrialización descarbonizada que es lo que nos daría realmente un poder económico yo creo que esa conversación aún no existe y que si no la empezamos a construir así sea balbuciantemente en los nuevos escenarios un azul podría ser o la celac etcétera pues no estamos hablando el lenguaje del nuevo poder del mundo nos podemos quedar quemando la bandera china o la rusa o la china pero siempre quemando banderas extranjeras en vez de izar las nuestras que es de lo que se trata Gustavo quería tratar un tema sí o sí interno que es el tema de la paz el proceso de paz y entiendo que hay mucha expectativa no sólo al interior de la ciudadanía común en Colombia en América Latina en el mundo para cuándo y vuelvo al sueño para cuándo sueñas que el ELN llegue a un gran acuerdo de paz hacia adelante entiendo que es parte de tu objetivo casi central de este periodo de gobierno quizá la mayor reforma que podría haber en Colombia es la de la paz la paz es revolucionaria la guerra la violencia que es casi permanente en el país ha cambiado son fases diferentes hay que interpretarla de manera diferente también hay un final de lo que era la insurgencia armada que nace en los años 60 incluso antes en la guerra entre liberales y conservadores ya había guerrillas en Colombia antes de la revolución cubana pero obviamente esa época la guerra fría pues le dio mucho brío a las insurgencias latinoamericanas en Colombia fue vanguardia en esos aspectos ese mundo acabó entonces sólo quedan ecos en algunas siglas por ejemplo en algunos mitos fundacionales pero muy poco en la práctica en la realidad de hoy hay otra fase de la violencia en Colombia que está más ligada a las economías ilegales ilegalidad que se debe a problemas de geopolítica mundial el tema de las drogas pues es exactamente eso un dominio geopolítico imponiendo una política que no sirve para nada que ha causado ya es millones de muertos y de presos pero digamos allí ante la existencia objetiva de esas ilegalidades se va produciendo una construcción económica ilegal que genera el mecanismo de financiamiento de las violencias violencias urbanas rurales la vieja insurgencia se acomoda allí pierde ya no son los mismos protagonistas pierde su alma pero se mantiene con una economía ilegal como lo enseña el Medio Oriente o África se pueden tener ejércitos poderosos durante décadas ya no piensan en el poder propiamente sino en el control de la economía ilegal y ahí ya la lógica es completamente diferente es lo que tenemos hoy en Colombia y se ha expandido con nuevos actores ya no colombianos en toda América este ya es un problema americano lo ves en Chile lo ves en Ecuador lo ves en Brasil lo ves en Argentina en Paraguay lo ves en los Estados Unidos lo ves en Canadá y no hablemos de México Centroamérica etcétera las rutas de la economía ilegal son rutas de la muerte hacen perder porque es una ilusión popular el enriquecerse sin cambiar las cosas ese es el papel ideológico de la economía ilegal pues la paz en Colombia consiste en cómo salimos de las economías ilegales eso está más complejo que antes no es lo mismo hablar con una organización guerrillera de política que al final era el alma la esencia que hablar con una organización que vive de una economía ilegal para ver cómo se desmantela la economía ilegal y ese ha sido el problema central hoy de lo que llamamos proceso de paz en la actualidad el clan del Golfo que es una especie de heredad de los paramilitares en el Urabá en el Caribe entra en un diálogo con el gobierno no se hizo formal una cese al fuego pero apenas nosotros destruimos las dragas con que se destruyen los ríos sacando oro ilegal se revienta todo y entonces no era cierta la tal paz era ver cómo el Estado nos deja tranquilos seguir con una economía ilegal entonces claro ahí se puede plantear cómo se legaliza esa minería el problema más difícil entonces qué hacemos con la cocaína bueno viene porque no depende de nosotros depende de políticas de los Estados Unidos de Europa es decir ellos como que prendieran los mechones de la violencia en Latinoamérica y apagar esos mechones no depende de nosotros depende de ellos a menos que nos juntemos y pensemos estos temas comúnmente por eso también le propuse al presidente mexicano Andrés López él aceptó eso pero no se está concretando porque los países de América Latina deberían entrar en la lógica de la discusión en una conferencia latinoamericana sobre drogas que sería casi la primera digamos a escala presidencial con una elaboración con las experiencias positivas y negativas que hemos tenido y que nos permitiera presentarle al mundo una posición propia incluso si es necesario denunciar la convención de Viena a cero porque convención de Viena no sirve para solucionar el problema de las drogas de hoy Estados Unidos hoy expresa de un problema peor que es el fentanilo que mata literalmente tú podías hablar de drogas psicodélicas y de recreativas y etcétera ya estás hablando ahora sí de un problema real una droga que mata el fentanilo y el fentanilo empieza a producirse en México ya hemos capturado bandas en Colombia ese es un problema que se vuelve de vida o muerte entonces ¿cómo surge? después de 50 años de guerra contra las drogas ¿cómo surge una droga en Estados Unidos que mata 100.000 personas a la guerra? ¿en qué consistía la guerra? lo que produjo fue un efecto peor creo que esto para conversar y está relacionado con la paz de Colombia ahora viejos dirigentes revolucionarios aún enguerrillerados que están pensando en la vida que están pensando o sea todavía creer que se puede hacer la revolución como se hizo en Cuba en un escenario mundial que es subjetivamente muy diferente no es que se deje de pensar en la revolución alguna dirigente de la M19 alguna vez hizo la pregunta ¿en qué consiste una revolución hoy? y creo que es el tema que deberíamos pensar si tú lees el filósofo coreano-alemán famoso que empezó me olvidé el nombre porque es difícil para nosotros el que ya no es posible hacer una revolución porque es tan grande el poder de redes fundamentalmente que logran cooptar sentimental y culturalmente cada individuo que ya no aparecería la posibilidad el poder suave que él llama logra tal cooptación que entonces ya no hay una lucha contra el poder posible porque antes se daba porque había un poder duro entonces la revolución francesa pero tú ves mundos en donde indudablemente los pueblos se mueven lo ves en Israel lo ves hoy en Francia nos hemos visto en América Latina hace unos años es decir hay una serie de tensiones en el mundo que hacen posible ver transformaciones reales la misma crisis climática implica una revolución no se soluciona sin ella lo que pasa es que cada vez que abrimos esas ventanas nos aparece algo que es global la palabra global es que no lo puedes hacer solo lo tienes que hacer con el conjunto de la humanidad entonces digamos la palabra revolución empieza a ser posible pero desde una perspectiva diferente a la que a mediados del siglo XX teníamos todos nosotros esos viejos dirigentes parecieran no adaptarse a la nueva realidad es decir cómo seguir siendo un revolucionario en el mundo de hoy realmente no es poniéndome el oliva que yo también me lo puse antes pero no es no es con las mismas maneras de entender que teníamos antes es con unas nuevas maneras de captar el mundo eso incluso es lo más marxista que hay Marx nunca pensó incluso él se abstuvo de diseñar lo que él creería sería el poscapitalismo son poquitos párrafos que uno encuentra por ahí hay uno hermosísimo que lo he subrayado en el segundo tomo del capital que dice es la sociedad del tiempo libre y entonces claro yo nunca lo vi en las guerrillas planteándose eso pero una sociedad del tiempo libre es una lucha por quien se beneficia la productividad y yo veo Francia en este momento cierto en las luchas contra que no se aumente la edad de pensión es una lucha por el tiempo libre hasta qué punto la socialdemocracia europea o las izquierdas europeas han captado que la sensibilidad de sus pueblos no va hacia el sacrificio que era lo como pensábamos nosotros a mediados del siglo XX sino que va hacia el goce de la vida o sea se sienten tan ricos que perfectamente se pueden plantear el tiempo libre como una conquista política es una invitación a una sociedad a ser más rica porque es el tiempo libre el de la riqueza entonces bueno son temas que a mí me parece que no se plantean en estos ya escenarios de 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 una izquierda rancia anacrónica enguerrillerada y no nos ayuda a resolver el principal problema de Colombia que es dejar de matarnos y abrir entonces las perspectivas de los nuevos pensamientos que ya no seamos nosotros que nos mirarán dentro de 40 años como unos viejitos de pronto anacrónicos pero abrimos las puertas para que fluyan las posibilidades de un nuevo pensamiento revolucionario estamos hablando con Gustavo Petro el presidente de Colombia y ahora sí para ir terminando te hago pregunta quizás más corta y te pido respuesta sí casi ya a la primera no te digo sin pensarlo porque es imposible pero sí de alguna manera con respuesta muy corta primera pregunta así muy directa es ¿qué te dice Antonella como consejo para ser presidente tu hija? que no me vuelva creído ¿y qué te dice Sofía? que sea feminista cuando estuviste ahora en Argentina conociste entiendo o tuviste la primera conversación larga a solas con Cristina Fernández de Kirchner ¿qué te pareció? me pareció una mujer que conoce su país esperada en los cambios yo con el peronismo no he tenido una relación estrecha para mí es algo extraño eso solo lo conocen los argentinos en realidad yo después de no sé cuántos años sigo sin entender nada Gustavo por si te quedas más tranquilo si es una especificidad argentina no es y claro nosotros yo he leído cosas pero el tema no es muy cuando llegué allá bueno aquí estoy viendo el peronismo hablé con ella veo en ella una opción de digamos de real transformación de la circunstancia latinoamericana argentina indudablemente tiene problemas lo vi entrando a una librería no encontraba los libros no sé qué falla exactamente hay algo que falla del mismo proyecto no se le puede echar la culpa siempre a los extranjeros ese es un gran error latinoamericano en mi opinión tiene que ver más con quemar banderas que con izarlas propias pero hay algo que falla allí como un país con centenares de millones de hectáreas fértiles pueden pobrecerse y esto no es de ahora es casi toda la historia argentina desde que empezó desde que era uno de los países más ricos del mundo qué es lo que pasa allí que impide una acumulación digamos que permita el desarrollo del país volviéndolo casi una potencia mundial ahí yo creo que que falta más no sé no puedo porque yo no soy argentino no puedo asomarme digamos así fácilmente al proceso pero sí siento un vacío y siento una ilusión un anhelo o sea en ese peronismo que hoy gobierna hay un real anhelo de transformación de las cosas pero no sé si en ese mismo peronismo que hoy gobierna están las anclas que impiden precisamente desatar ese tipo de transformaciones dentro de la sociedad argentina que las quiere no podemos hablar que en general la sociedad argentina sea una sociedad que quiera ir al fascismo a la dictadura al contrario es una sociedad muy democrática no resiste digamos las tentativas autoritarias y dictatoriales y fascistas pero ese futuro tiene que ser mejor diseñado para la argentina en mi opinión yo no sé yo vi a Fernández presidente hablando lo he visto hablando de la CELAC presidieron de hecho la CELAC hasta hace poco o sea pensando el tema de la integración con seridad lo he visto en el tema de energías limpias y otra vez mirar los problemas a través del prisma de la crisis climática me parece fundamental cómo pensar la Argentina desde esa perspectiva y yo creo que sí se puede pensar la Argentina desde esa perspectiva igual que uno puede pensar en una Colombia desde esa perspectiva es una tarea del neoperonismo de las izquierdas de allí las izquierdas son también un tanto tradicionales cómo pensar la Argentina en tiempos de la crisis climática una Argentina llena de agua y una Argentina con capacidad de generación de energías limpias de los más del mundo compite con nosotros compite con Chile también pero es de los más del mundo la posibilidad de generar energías limpias yo creo que ahí ahí se puede construir un proyecto muchísimo más profundamente transformado que el que hay ¿pudieras tener la capacidad de tomarte un cafecito o un tintico como dicen allá con alguien un líder histórico o lideresa histórica ¿con quién lo harías? Yo he mantenido conversaciones protocolarias con Fernández el presidente obviamente muy amistoso muy hermanable siempre coincidimos en temas y con Cristina la vi solo una vez ahora que fui a Buenos Aires que no la conocía pero la vi digamos con la potencialidad de desarrollar un liderazgo que sería importante para América Latina a nosotros nos toca conocer más el peronismo y el peronismo le toca conocernos a nosotros mucho más profundamente para terminar dime una palabra solo por cada palabra que te diga Donald Trump loco Joe Biden no te la digo pero podría ser transformador Francia Márquez posible Partido Liberal en Colombia Rehacerse Bukele Aprendiz de Trump García Márquez Universal Andrés Manuel López Obrador presidente mexicano Genial la periodista Vicky Dávila me reservo la palabra y una palabra para decir Colombia ¿qué le dirías? El país de la belleza belleza bueno Gustavo Petro presidente de Colombia mil gracias por estar aquí con toda la banda de esta travesura radial llamada en la pizarra un fuerte abrazo y nada nos veremos en otra bueno gracias Alfredo muy amable gracias chao gracias